Hola mis niños, vamos a continuar con nuestra materia de matemáticas. En su cuadernito de matemáticas me van a poner su fecha. Vamos a trabajar ahorita, saquen su cuaderno, su lápiz, porque les voy a explicar. ¿Cuál es el tema? Vamos a hacer sumas y el resultado va a ser el mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar los números de aquí arriba de nuestras sumas. Ya tenemos el resultado. Lo que yo quiero que vean es que, por ejemplo, si a mí me están diciendo que me dio 9, ¿cómo puedo poner yo aquí arriba las cantidades dándome un 9? Fácil. Vamos a poner, tengo 9, voy a poner 9 pelotitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Qué puedo hacer? Ah, pues las voy a dividir. Ustedes pueden dividirlas por choratitas o los palitos y dividirlo y decir, ah, pues aquí hay 1, 2, 3, 4. Pues pongo el 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pues pongo 5. Quiere decir que 4 más 5 es igual a 9. ¿Sí? Ahora, aquí me está diciendo otra vez 9. Quito mi rayita de aquí y a lo mejor, pues la pongo acá. Divido mis chorcholatitas. Pongo para acá unas y otras, que no sea igual. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y pongo el 6. ¿Cuántas tengo del otro lado? 1, 2 y 3. Pongo 3. 6 más 3, igual a 9. Otra vez la maestra me está poniendo 9. Quito mi rayita y la voy a poner hasta acá. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y pongo el 8. ¿Cuántas me quedaron acá? 1. 8 más 1 es igual a 9. Ahora, no quiero poner rayita. Quiero que se quede así. Pero voy a... Tengo que poner acá. ¿Cuántas tengo de este lado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9. Ah, pero tiene que ser 9 más... Si pongo 1, van a ser 10. Entonces, ¿qué puedo poner? Pues un 0, porque no tengo nada de este lado. 9 más 0 es igual a 9. Ahí tengo otra vez 9. Ya le busqué. Ah, bueno, pues... ¿Qué puedo hacer? Pues agarro y pongo, por ejemplo, cuento. No tengo ninguna que tenga un 2. Pues yo voy a poner un 2. Y voy a quitar 2 de aquí. Así. Y voy a contar cuántas me quedaron aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7. Perdón. 2 más 7, 9. El resultado es el mismo, pero jugamos con los números de aquí arriba. ¿Sí? Ok. Vamos a borrar esto de aquí. No sé si se está entendiendo, pero y sí. A mí me gusta mucho el número perdido, que también lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a poner de resultado, ¿qué les parece si el 8? ¿Sí? Vamos a poner el 8. El 8 del resultado en las cuentas. Pero lo voy a hacer diferente. Voy a poner igual a 8. Igual a 8. Igual a 8. Voy a poner 8 bolitas. Recuerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quiero dividir en la mitad. Así. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3, 4. Coloco el 4. Pongo mi signo de más. Y cuento. 1, 2, 3, 4. Y pongo aquí el 4. 4 más 4 es igual a 8. Voy con la otra. Quito mi línea. Y la voy a poner por acá. Ya no la quiero aquí. Voy a contar cuántas están de este lado. 1, 2. Pongo el 2. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que 2 más 6 es igual a 8. Quito mi línea. No la quiero ahí. Ni la quiero aquí. Vamos a contarlas de este lado. 1, 2, 3, 4, 5. Pongo mi 5. ¿Cuántas tengo de aquel lado? 1, 2, 3. Quiere decir que 5 más 3 es igual a 8. Espérenme, estén entendiendo. Si no, me mandan un mensajito y nos conectamos en claro y les explico otra vez. Pero está fácil. Aquí teniendo el resultado, hacemos nuestras bolitas y pongo la rayita donde yo quiera y cuento las del lado izquierdo y anoto. Cuento las del lado derecho y anoto. Y quiere decir que 4 más 4 es igual a 8. Las podemos hacer verticales o también horizontales. Pero ustedes tienen que trabajar. Para mí se me hace más fácil que trabajen en una hojita blanca, dibujen las pelotitas y dividan. Vamos a poner de resultado un 5. ¿Sale? Un 5. Voy a poner 5 pelotitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a poner la raya aquí. ¿Cuántas tengo aquí de este lado? 1 y 2. Pongo el 2. Más, el signo de más es importante. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3 y pongo el 3. 2 más 3 es igual a 5. Pero ya no lo quiero aquí. Y acá tengo el 5. La maestra me está poniendo el 5 de resultado. Y la quiero aquí. ¿Cuántas tengo del lado izquierdo? 1 más... Más... 1, 2, 3, 4. 1 más 4 es igual a 5. Pero ya no quiero la rayita aquí. Y la maestra me puso otra con mi resultado del 5. Y me la pone así sin rayita. Ah, pues pongo 5. Ah, pues pongo 5. Más. Pero ya no tengo rayita. Si no hay rayita, entonces equivale a un 0. 5 más 0 es igual a 5. Y así podemos ser. Puede ser de resultado. ¿Qué les gusta? El 7. No puedes tener tanto para poder combinar con el número 2. Porque si yo te pongo el 2 aquí, pues nada más es 1 más 1 es igual a 2. O 1 más 0 es igual a... Perdón. 2 más 0 es igual a 2. O sea, es la única forma que podemos cambiar. Es el número más chico, que es el 2. Les voy a poner unas aquí. Para que estemos trabajando ahorita en su cuaderno. ¿Sale? De resultado. Voy a poner el número 6. Y el resultado en 6. 3. 4 veces quiero que me la compongan. Acuérdense en hacer 6 bolitas. Ustedes van a jugar como las quieren dividir. De este lado vamos a poner el número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y 7. ¿Sí? Podemos jugar. Vamos a jugar. Ya las anotaron en su cuaderno. Ok. Voy a poner... Voy a poner mi rayita aquí. ¿Cuántas tengo? 2 más... ¿Cuántas tengo del otro lado? 1, 2, 3, 4. 2 más 4 es igual a 6. Se las voy a dejar. Las van a hacer ahorita. Terminando. Si quieren, me las mandan por Classroom. Yo las checo. Este... El jueves nos vamos a conectar. Si tienen alguna duda, con gusto, ya saben. O me manda un mensajito mamá y me dice no entendió mi niño. Yo me conecto en ese ratito y explico. Y ya sacamos corcholatas. O lo que tengan a mano para contar. Pero recuerden que siempre tienen que poner la cantidad que nos da igual. Es lo que tienen que poner en elementos. Para que los puedan dividir como ustedes quieran. Y ahí podemos sacar las dos cantidades que faltan en la suma. ¿Sale? Ok, mis niños. Eso es todo. Nos vemos mañana con nuestra clase de español. Gracias. Gracias.